¡Hola familias! Vamos a hablar de cómo uno como madre o padre o tutor legal de un estudiante de las escuelas públicas de la ciudad de Baltimore puede crear una cuenta del portal de campus, que es el sistema electrónico en línea para poder acceder a diferentes cosas importantes de sus hijos, como por ejemplo la asistencia, también los reportes de calificaciones, las notas, y también el estatus de entrega de sus trabajos y obras de la clase tras el año. Entonces, eso es todo muy importante y hay hasta más cosas que puede ser, pero el proceso que vamos a discutir se va a hacer igual para cualquier otra escuela del distrito escolar. Entonces, no tiene que ser padre o madre de un estudiante de Lakeland específicamente. Y además, si se enfrenta con cualquier problema técnico o problema con estos pasos, pues habla con el maestro o maestra de salón general de su hijo o con la oficina de la escuela. Ahí ellos le pueden atender y ayudar. Ok, comenzando aquí con la vista de una computadora que es un poquito más amplio. Hablamos en un momento sobre la vista móvil que va a ser básicamente igual, pero se ve un poquito más angosta. Comenzando aquí, en la vista de computadora va a tener un menú aquí arriba, donde puedes simplemente hacer clic donde dice padre o guardián. Pero primero, el sitio web para llegar aquí, del sistema escolar, es www.BaltimoreCitySchools.org. Luego, haga clic aquí en este menú donde dice parent or guardian en la parte superior. Luego, desplace hacia abajo donde se encuentra portal de campus, Campus Portal. Luego, desplace hacia abajo. Ahora, al lado izquierdo, aquí se inicia una sesión, o sea, login, cuando ya tiene sus credenciales. Y no hemos llegado a ese punto. Entonces, vamos a enfocar aquí hacia la derecha, donde dice crear una cuenta. Create an account. De primera vez. Si eres nuevo al condado, distrito, escolar. O si su hijo es de primera vez, está entrando al sistema escolar y está haciendo esto de primera vez. Luego, al hacer eso, le va a abrir un formulario. Pero antes de hablar del formulario, vamos a regresar a la vista móvil. La diferencia de la vista móvil es que en vez de tener este menú aquí arriba donde decimos clic, va a haber un icono de menú que tiene unas tres raíces horizontales. Y hay que hacer clic en esa parte superior derecha, que en esa esquina tiene ese icono, para luego seguir los mismos pasos. Hacer clic donde dice padre, guardián, en luego el portal de campus, y luego para crear una cuenta en el portal de campus. Ahora, al abrir ese formulario, el formulario le va a preguntar información básica del padre o del madre que está llenando en este momento para abrir una cuenta. Y primero su primer nombre, luego el apellido, y luego la información de contacto que usted ofreció cuando primero se inscribió a su hijo durante la matriculación. El celular tiene que ser igual porque mínimo le pidieron celular. Si no ofreció un correo electrónico en este momento, no hay problema. Lo puede definir aquí en este momento. Pero el celular tiene que ser igual. Entonces, si ha cambiado de celular desde ese momento, va a haber problema y tiene que hablar con la oficina de la escuela. Ahora tiene que luego elegir aquí de la relación que tiene con el estudiante, si sea el madre, padre, o el abuelito, lo que sea. Y luego aquí tiene que ingresar, igual del certificado de nacimiento, el primer nombre del estudiante y el apellido, como sea del documento. Entonces, el apellido, si son dos apellidos, tiene que poner los dos aquí. Y luego elegir aquí de la escuela que uno asiste, su hijo o hija. Nosotros, como de Lakeland, somos número 12, aquí del principio. Pero si no pertenece a esa escuela, tiene que simplemente buscarlo y elegirlo. Y luego aquí, el número de identificación de estudiante es un número de siete dígitos que típicamente comienza con número uno. Si no se lo sabe, pues tiene que hablar con el maestro o maestra de su salón general o pedir ayuda por la oficina de la escuela. Y cuando lo obtenga, aquí lo puede ingresar. DOB es la fecha de nacimiento, date of birth. Tiene que elegirlo del calendario que sale. O uno puede ingresarlo en este formato. Dos dígitos por el mes, diagonal. Dos dígitos por el día, diagonal. Y luego cuatro dígitos por el año. En este caso, ese es el ejemplo que voy a llenar, a inscribir. Y luego elegir aquí del menú del diálogo el grado que pertenece a su hijo o hija. Y luego aquí tiene que poner sus iniciales como padre. Entonces, si mi nombre con mi padre es Mario López, por ejemplo, voy a poner ML. Y luego hacer clic aquí para conseguir un código de acceso. Al llegar ese mensaje de texto que contiene ese código de acceso de seis dígitos, suponemos que en este ejemplo es 111111. Pues hay que ingresarlo en esta caja diálogo aquí. Se va a refrescar la página y aparecer como se ve aquí. Y luego hay que ingresarlo. Y luego hay que hacer clic en esta caja rosada donde dice averiguar el código, verify code. Al hacer eso, se refresca otra vez la página y ahora sale esta información aquí abajo. Y le va a definir su usuario. Este es un ejemplo. Va a mostrar en vez de esto su usuario que va a ser su correo electrónico que proveó al matricular su hijo de primera vez. O el que acaba de proveer cuando llenó el formulario. Si nunca proveó una desde el principio. Sea lo que sea, va a estar aquí definido para que cuando haga clic aquí y donde dice please click here. Entonces se refresca otra vez la página para querer recibir y aceptar su usuario. Entonces hay que ingresar aquí ese mismo usuario que se reflejó. Y entonces haga clic en la caja azul para enviar cuando ya ha terminado, submit. Y luego hay que abrir su aplicación de correo. Sea lo que sea, si es uno de tercer partido como Yahoo, Hotmail o Outlook.com, AOL o Gmail. O si es uno nativo de su celular como el de iPhone o de Samsung. De todas maneras, si no le entra por el bolsón de correo general de entrada, hay que chequear su bolsón de spam o de junk mail. Puede ser que llegó allá. Y al abrir el mensaje de correo va a haber un enlace que hay que hacer clic para averiguar su cuenta. Entonces al hacer clic a ese enlace que está contenido en ese mensaje de Infinite Campus. Entonces le va a refrescar otra vez en la página que tiene abierto a esto. Y va a querer que se crea una contraseña. Entonces hay que pensar una contraseña que ojalá sea un poquito, no sea solamente una palabra. Que se puede adivinar. Algo que tiene una mezcla como de una letra mayúscula, una letra menúscula mínimo. Y luego quizás un número. Algo sí. Y se va a reflejar qué tan fuerte aquí por porcentaje. Si no sea muy fuerte, pues va a ser como más como la mitad, 50% o quizás menos. De todas maneras, cuando ya ha creado una contraseña con suficiente fuerte, que sea suficientemente fuerte. Haga clic aquí en este caja azul para enviar esa información. Y cuando ya está listo, dice que ya está listo. Ya está set el password, la contraseña. Y uno puede hacer clic aquí para regresar a la entrada, activar la sesión para entrar a sus credenciales. Entonces haga clic ahí donde dice Back to Login. Y luego aquí va a estar la información para que pueda ingresar su usuario aquí. Donde dice Parent Username. Y luego su contraseño donde dice Password. Y luego hacer clic en la caja azul para entrar. Y desde aquí adelante, no tiene que crear una nueva cuenta obviamente. Cuando llega a la página del portal del campus, como decimos al principio. Simplemente haga clic donde dice Login. En vez de crear una cuenta, Login. Porque ya tiene sus credenciales desde aquí para adelante. Y puede ingresar su información desde ahí para entrar. En otro video podemos hablar sobre cómo accede y la información que hemos hablado que contiene. Pero aquí ya terminamos el proceso de iniciar y crear su nueva cuenta como Padre Guardián. Para este portal de campus. Bye.